¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les salió el Payasito Pulserita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el carro, esperando todavía... Ya ves, estamos acá en la movilidad, todavía esperando que nos avisen para entrar ya al show. Estamos en el Colegio Básquez Suyo, aquí en Pampayura, y en la tarde estamos en el cumpleaños de Eduarditos, sus siete añitos allá en Girón, Agüitía. Te lo dice el Payasito Pulserita. Muchísimas gracias a toda la gente que viene confiando en el show del Payasito Pulserita. ¡Saludos! Correa para todos ustedes, se me cuyan, bendición a su hogar. ¡Saludos!